Creo que más allá de la final, que no fue lo que deseábamos, creo que fue positivo el balance, tanto en la dos categorías. Como hablábamos con los chicos, un equipo que se armó completamente con jugar de selva y sin refuerzo, y un trabajo que se viene haciendo ya desde hace dos o tres años, y bueno, muchos chicos jóvenes. Creo que en algún lado pecamos por ingenuo en ciertas partes del partido, pero que, bueno, yo rescato lo positivo, creo que el haber sido invicto casi más de un año, llegar a la final, creo que merecíamos también el campeonato de reserva, pero bueno, yo creo que en el balance, más allá de los errores que se cometieron, que no nos permitieron obtener nada, al final nos quedamos con la mano vacía, creo que en el balance en general es positivo para todos. ¿Te quedó en la cabeza, por ejemplo, primero, la pelota en el palo de Conrado Mandrile? Ayer el Rafael Pepa, que pudo haber cambiado la ecuación pensando en la revancha. Sí, hay muchas situaciones, no solamente la de Conrado, también podemos hablar de las decisiones del árbitro. ¿Por qué? Las decisiones arbitrales, creo que en los dos partidos, digamos, en algún momento quizás hasta fueron decisivas. Pero yo creo que fundamentalmente, más allá de eso, lo perdimos nosotros. Digamos, nosotros como equipo, creo que en Villa no hicimos absolutamente nada de lo que habíamos hablado, de lo que habíamos planteado. Creo que fue muy claro lo que planteó Villa, lo sabíamos creo que de antemano. Y, digamos, todos lo sabíamos, nos preparamos para eso y no hicimos nada. Es decir, y bueno, sobre todo creo que se vio reflejado cómo quedamos parados en el segundo gol de Villa, que eso fue la imagen después de lo que dejamos en Villa. Creo que eso fue un poco resumen de nuestra actuación ahí. Después acá en Selva, sí, cambiaron, cambiaron las cosas, pero bueno, no alcanzamos. Yo creo que las decisiones arbitrales influyeron, influyeron. Creo que la falta que, más como la pelota que vos decís de Conrado, la falta que le cobra a Rubén Maldonado en el empate de Villa acá en Selva no existió nunca, para mí, en mi punto de vista, por supuesto, no existió nunca, como tampoco existió la falta a la hora de anembrar el gol. Pero, entonces, yo creo que los árbitros a veces, yo no hablo, no me gusta hablar de los árbitros, no me gusta que, siempre pienso que los partidos los gana y los pierde el equipo. Pero bueno, hay situaciones que a veces creo que influyen, ¿no? Segunda, errores cometen todos, jugadores, a veces el técnico con el cambio, pero sin duda que son errores determinantes. Era el 3 a 1, mínimamente te ibas a los penales, mínimamente pasaba por ahí, y ojo que faltaba un rato largo todavía. Sí, sí, por supuesto, aparte, Selva estaba jugando bien, estaba dominando un poco el partido, pero bueno, ya creo que tenemos que mirar para adelante, creo que estas decisiones las tiene que mirar lo que controlan los árbitros, ellos sí creo que tienen que estar atentos a ese tipo de cosas, porque, bueno, porque empañan una fiesta, ¿no? Empañan un trabajo de un año de los equipos, y yo creo que el árbitro que comete ese error, también tiene que pensar y repensar, porque la verdad que para actuaciones futuras también tiene que saber quién lo va a llamar para una final. Entonces creo que es su carrera la que está en juego, y tendrán que tener más cuidado de acá en adelante, ¿no? ¿Mereció una charla con el plantel, este cachetazo anímico, pensando en lo que viene ahora? Sí, sí, lo hablamos, lo hablamos, porque yo creo que para solucionar un problema fundamentalmente hay que hablarlo. Así que lo hablamos con el plantel, lo hablamos toda la semana que podemos, lo hablamos ahora previo a este inicio de temporada. Para nosotros es un desafío volver a llegar a la final, no lo tomamos como algo anímico que nos dio duro, sino que, bueno, es un nuevo desafío este año para poder llegar de nuevo a la final, así que vamos a trabajar para eso. La preparación, ¿cómo lo vas llevando? ¿Alcanza con parte de lo que se tenía, o hay casi que arrancar de cero en la reacción, en lo físico, después de las fiestas? Bueno, este es un equipo que ya viene trabajando hace bastante tiempo junto, ¿no? El mismo plantel, y si bien este año esperemos tener refuerzos, de hecho ya hay algunos que ya están entrenando, y vamos a ver si se concreta el pase, pero bueno, alivia un poco y acelera el tema de que son jugadores que ya nos conocemos, que en lo táctico por ahí simplifica algunas cosas, y la parte física, bueno, no quedamos tan mal, creo que empezamos con una cierta base que eso nos da un poco de tranquilidad. ¿Qué te ha cambiado del rival? ¿Influye en algo? ¿O tenés tiempo para preparar o averiguar lo de Humboldt? Cambia, obviamente, no es lo mismo, uno habla por los datos que uno tiene, que uno obtiene por los diarios, por los comentarios, es decir, obviamente que vamos a enfrentar un equipo mucho más difícil en la previa, en los papeles que el anterior, pero bueno, yo creo que Selva, cuando debutamos hace dos años que jugábamos también, sin conocer a rival, para nosotros era todo difícil, y sin embargo lo pasamos, hicimos una buena campaña, así que en nuestra mente está el buscar el funcionamiento y que Selva trate de hacer las cosas bien, después el equipo, el rival, que sea lo que Dios quiera. Fabio, de los refuerzos, ¿quiénes son los que están confirmados? ¿Si son de la liga o si son de otro lugar? Bueno, el que estuvo entrenando es Agustín Bravo, que viene del Central Coro de Santiago, chico de 21 años, un volante, que estuvo entrenando con nosotros dos días desde la semana pasada, y hoy llegaron dos jugadores más, y un volante central y un delantero, que vamos a ver si podemos hacer fútbol esta noche para verlo, y bueno, tenemos confirmado un amistoso con Central Coro el sábado que viene a la mañana, y ahí vamos a ver otros dos jugadores más, y a cerrar, a ver qué es lo que se puede cerrar con estos chicos, que bueno, que nos interesa. ¿Fabio, el amistoso es en Selva o en Santiago del Estero? No, no, en Santiago del Estero, el sábado, en principio, sería el sábado a las 9 de la mañana, así que bueno, vamos a tratar de, en principio está confirmado lo que los dirigentes nos dijeron, y bueno, vamos a hacer un amistoso pensando un poco en ver estos refuerzos, pero también saber que estos refuerzos los queremos para todo el año, digamos, no para este campeonato, esa es un poco la idea, quedarse con jugadores que nos acompañen todo el año. ¿La idea es uno por línea o con un mediocampista, dos mediocampistas y un delantero estás arreglado? Mira, nosotros con la ida de Santiago Córdoba nos quedamos prácticamente con un solo delantero, así que en la mira si podemos traer dos delanteros vamos a traer, por los campeonatos que tenemos y por el campeonato largo que va a ser la Liga. Digamos, mientras, si pudiéramos sumar a todos, de mi parte lo sumaría a todos, te digo la verdad porque el plantel es corto y los campeonatos son largos, y la posibilidad de poder jugar uno o dos campeonatos más, o una alternativa quizás a mitad de año el federal, que también está en la idea de poder jugarlo si Villa no juega, bueno, nos hace que podamos tener un plantel un poquito más largo y competitivo. La idea más allá que el torneo se termine rápido o vaya más adelante, porque son eliminaciones directas, sin esa condición el plantel sigue entrenando, ya de cara al 6 de marzo. Sí, 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 nosotros más allá de que tenemos este torneo acá ahora, también tenemos la Copa Santa Fe, así que tenemos varios, y el comienzo de la Liga, así que no, no, la idea es seguir trabajando, ya no parar más. Una evaluación que yo hago personalmente, y alguna vez lo charlé con vos y con otros entrenadores con la experiencia esta, cuando competimos a nivel provincial o a nivel federal, nos cuesta mucho, estamos lejos en lo físico, en lo táctico, en la competencia, en la reacción, en la mentalidad, ¿a qué atribuís todo esto vos? Por eso imagino que vos estás buscando refuerzos como para tratar de estar a la altura de la exigencia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís, es decir que si a la Liga le falta mucha competencia, le falta mucha competencia interna también, son muy pocos partidos los que jugaban por año, y bueno, yo creo que los clubes tienen una vara en línea general un poco baja, es decir, ya sea por distintos motivos, pero tienen como un cierto miedo a querer enfrentar otras ligas, otras competencias, y bueno, en el caso nuestro no, porque yo creo que no es que no tenemos miedo, es decir, respetamos rivales, pero la idea nuestra es competir, en nuestra mente está competir. ¿Que te permite crecer? Es la única manera. Medirte y crecer. La única manera, porque la idea es poder competir en otro nivel, no vivir toda la vida jugando en la Liga Ceresina, es decir, yo creo que la idea es competir y crecer como equipo, crecer como institución, pero la única manera es compitiendo con otros, así que en definitiva nuestro trabajo de todo el año para la Liga, no solamente poder ganar el campeonato, es poder participar de los torneos, que es, digamos, el secreto del año nuestro, digamos, nuestra idea está no solamente ganar la Liga, sino poder competir y clasificar para jugar los otros torneos que realmente nos interesa.